¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Abrazos bien grandes, se les quiere ir de gratis. ¡Qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermuda es el parche del fútbol. Para la reacción, el análisis, el resumen, la interacción, la milonga. De esta fecha del fútbol colombiano se calentó el parche. Se calentó el parche con la reacción de los equipos grandes a América, Millonarios, Atlético Nacional. Ya hay más clasificados, Santa Fe se metió, Bucaramanga se metió. ¡Qué campañón la del conjunto Leopardo! Bueno, de todo vamos a hablar de ese parche que está caliente porque se calentó la tabla, se calentó el parche. Con los equipos grandes vamos a hablar de todo. Así que deje su opinión para ustedes, quienes entran, quienes salen de una vez. Hablen ahí en la caja de los comentarios y hablen antes de, porque es que después he visto a todo el mundo espillo, ¿ah? Antes de. ¿Quiénes entran, quiénes salen? ¿Qué grandes e históricos pasan? ¿Qué grandes e históricos se quedan por fuera? Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Like si les gusta esta vaina, si no les gusta y no comparte, metan un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y suscríbase a este canal, que es una verra que era a los 700 mil suscriptores. Rubén Elago, Rubén Elago, Parchero VIP, prometió un dron profesional. Dron profesional. Y muchos más regalos, así que suscríbase si no se ha suscrito a la comunidad número uno del fútbol de Colombia. Y una de las más grandes del continente latinoamericano, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Y como hay un montón de cosas para hablar, hagámosle de una. Voy a arrancar con el gran triunfo de Millonarios ante Fortaleza en la cancha de techo. Rotación metió Alberto Miguel Gamero Morillo. Muy bien, profe Gamero. Muy bien. Se da cuenta que sí se puede. Igual puso una formación competitiva. De los habituales no estuvieron Alfonso, Ginás, Giraldo, Larry, Macalister, Cataño, Jordana, Castro. Pero la formación competitiva. Competitiva. La formación que puso en techo ante Fortaleza el técnico Gamero. En el primer tiempo, Millonarios con decisión, con determinación, con energía, muy buena actitud. La de los titulares, azules en techo. Pegó dos veces, es decir, convirtió dos goles. Se puso dos a cero arriba en el marcador en la primera mitad. Incluso pudo cerrar el partido con un tercer gol. Muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo de Millonarios. En la segunda mitad, Fortaleza reacciona, se suelta, baja la guardia al equipo azul de los Millonarios. Había gastado bastante. El local descuenta. Y por poco lo empata. Descontó Fortaleza y por poco lo empata. La verdad es que las atajadas de Montero salvaron los tres puntos para Millonarios. Incluso un penalti que atajó el arquero del equipo Albiazul. Millonarios, 19 unidades. Le restan cuatro partidos. Debe ganar tres. O ganar dos y empatar dos. Le falta jugar ante Pasto de visitante, Junior de local, Chico de local y Pereira de visitante. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Si creen que Millonarios se va a meter, le va a alcanzar o no. Opínenlos, leo en la caja de los comentarios. Y el martes pues llega el debut en Copa Libertadores de América. El ansiado debut en Copa Libertadores de América ante uno de los favoritos a ganar la Flamengo. Lindo desafío para Millonarios. Van a llegar frescos varios jugadores del equipo de Alberto Gamero. Y una de las buenas lecciones que le quedó a Gamero, creo yo, del partido ante Fortaleza, es que sí se puede derrotar. Así no haya un plantel amplio en cantidad y calidad. Sí, se puede derrotar. Ahí es que tener valentía, convicción y planificación. Y no irse siempre por el camino cómodo y fácil. Que es lo que muchas veces le pasa al profesor Alberto Gamero. Millonarios, entonces, sigue vivo en el campeonato colombiano, con posibilidades, con opciones. Opinen ustedes si creen que se mete o no se mete. Opínen, los leo. Santa Fe, tres patriotas, cero. Santa Fe, sin Zuluaga, sin Rodallega y con la misión de olvidar lo que pasó en el clásico ante Millonarios. Peirano no desarmó el 5-3-2 con el que viene jugando. Lo hace en la mitad de la cancha con Johan Torres, Daniel Torres y Gerson González. En punta con José Erick Correa y Daniel More. El comienzo fue difícil para Santa Fe. Patriotas compitió, complicó y enredó al conjunto cardenal. Pero el equipo de Peirano insistió hasta que finalizando el primer tiempo le llegaron dos goles. A través de Gerson González. Gerson González es, sin duda alguna, de lo mejor que tiene Independiente Santa Fe en la plantilla. No entiendo por qué muchas veces chupa banca Gerson González. Ese jugador, profe Peirano, con todo el respeto que usted se merece. A ese jugador hay que buscarle cabida en la formación titular del Santa Fe. Es polivalente, porque además es polivalente. Es desequilibrante, se entiende a la perfección con Hugo Rodallega. Ahí hay una muy buena relación socio-afectiva. Es llegador extremo, tiene gol. Jugadorazo, jugadorazo. Pide más minutos, Gerson González, en la formación del conjunto cardenal. Entonces, listo, resolvió, finalizando el primer tiempo el pleito Santa Fe. Y ya en la segunda mitad, fue una cuestión de administración. Sobre el final, Daniel Torres marcó el tercero. Los llegadores resolvieron para Santa Fe. Santa Fe, 27 puntos y va a jugar finales. Vuelve a finales el conjunto cardenal. Vuelve a las finales del fútbol colombiano. Y en finales, la pregunta es si Santa Fe tiene argumentos para pelear por el título. Y la respuesta mía, no sé la suya, la leo ahí en la caja de los comentarios. Hinchas de Santa Fe e hinchas del fútbol. La respuesta mía es que claro, claro que tiene argumentos para pelear por el título. Buena nómina, buenos jugadores. Un DT que ha mostrado capacidad. Y un juego colectivo, fundamentalmente eso. Un juego colectivo que ha ido madurando. Que ha ido evolucionando. Que ha ido creciendo, sin ser perfecto. Pero sí ha ido creciendo y evolucionando el juego colectivo de Santa Fe. Argumentos que tiene entonces el equipo de Peirano para soñar con pelear con el título. Pelear por el título. Opínenlo, leo, en la caja de los comentarios. Peleira 1, Bucaramanga 2. Partidazo, partidazo. Gran juego por los dos. Por Peleira y por Bucaramanga. Bucaramanga está viviendo un sueño, ¿no? Dice la canción. Estoy viviendo un sueño. Un sueño lindo y hermoso. 29 unidades. Violenta campaña. Y metió una remontada en Peleira de la Madonna. Como dirían los italianos. Si algo le faltaba a este Bucaramanga de Rafael Dudamel en este campeonato. Para redondear la paena y formarse como un equipo completo. Era una remontada. Como la de hoy. En casa ajena y ante uno de los mejores equipos del campeonato. El Deportivo Pereira. Lo logró en el Hernán Ramírez Villegas. Señor equipo atlético Bucaramanga. Muy pero muy completo. Muy pero muy completo. Desde el punto de vista conceptual. Aquel que quiera. Yo creo que Bucaramanga es una gran lección de juego de fútbol. De juego de fútbol. Aquel que quiera entender lo que es un equipo completo. Lo que es un equipo versátil. Vea esta versión de Rafael Dudamel. Dos mil veinticuatro de Atlético Bucaramanga. Y ahí lo va a encontrar. Ahí lo va a encontrar. Un equipo que sabe defender. Un equipo agresivo. Un equipo con energía. Un equipo con evolución. Un equipo capaz de remontar. Un equipo con múltiples registros. Con múltiples registros. Por eso digo que es una gran lección. De juego de fútbol. De táctica. Este Atlético Bucaramanga. Y de liderazgo ni hablar. De compromiso ni hablar. Señor equipo Bucaramanga. En el primer tiempo Pereira lo superó. En el resultado y en el juego. Pereira sin balón. Agresivo. Asfixiante. Es obsesiva y asfixiante. Así fue. Pereira sin balón. Obsesivo y asfixiante. Asfixiante. Reduciendo tiempo y espacio. Con balón. Alta precisión. A alta velocidad. Para el Matecaña. Ataques fulminantes. Vean el primer gol. Es un muy buen gol. Un golazo. Desde el punto de vista colectivo. Del deportivo Pereira. Entonces sí lo superó Pereira. En juego y en resultado. Al grande Matecaña en la primera mitad. Pero Bucaramanga tiene fe. Convicción. Fuerza. Energía. Entusiasmo. Y todo lo que usted le quiera poner. Y en el segundo tiempo. Se fue encima del Pereira. Se fue con todo. A por el empate. Lo logra. Después remonta. Y es capaz de sostener la victoria. A Pereira le anularon un gol. Por fuera de lugar. Es un fuera de lugar de VAR. Es un fuera de lugar de VAR. Y obviamente que la salida de Carlos Darwin Quintero. Lo limitó. Al grande Matecaña. Bucaramanga ya está en finales. Y tiene argumentos para soñar con su primera estrella. Estoy convencido de eso. Opinen ustedes. Los quiero leer. Ahí en la caja de los comentarios. Si están de acuerdo o no. Y Pereira creo yo. Se va a clasificar. Así que calma en la perla del otoño. Calma. En la perla del otoño. Bien. Medellín. América. What? What? Medellín. Medellín. Goleó América en el ataracio Girardot. Mamita querida. Al poderoso de la montaña. El primer tiempo. Diría yo que el partido en general. Pero el primer tiempo de América. Magnífico. Brutal. Con remontada. Incluida. Y un repertorio amplio y variado. Al minuto siete. Abrió los cartones. El poderoso de la montaña. Uno por cero. Lima tiró de fuera. Graterol la metió en propia puerta. La verdad es que macana de Graterol. Pero la reacción de América fue inmediata. Al minuto nueve. Ya Holgado empató el partido. Discutieron. Si había fuera de lugar o no. Lo revisaron en el bar. Le dieron el gol al conjunto escarlata. Y de ahí en adelante. Todo el repertorio de América. Para seguir de largo. Todo el repertorio. De América. Para seguir de largo. Y variado. Energía. Dinamismo. Bloque. Velocidad. Precisión. Varias estructuras. 4-4-2. 5-4-1. Pegada. Generación de situaciones para gol. Agresividad. Todo lo bueno le apareció a la América de Cali. Todo lo bueno después del gol de Holgado. Tremendo. Un primer tiempo brutal. Extraordinario. Del conjunto escarlata. Con una energía. Que puso jugadores jóvenes. Jugadores con energía. Con vitalidad. Con mucha dinámica. El técnico. Y le respondieron naturalmente. Le respondió Quiñones. Le respondió Valencia. Le respondió Holgado. Que está jugando bien. Le respondió Rivera. Respondieron todos. Espectacular. El primer tiempo del conjunto escarlata. El 2-1 es un golazo de América. Un golazo conceptualmente hablando. Desde los conceptos de juego. Bloque medio sin balón. Agresivo. Recuperación de pelota. Muy compacto. Circulación a buen ritmo de balón. 10 pases para instalarse. En bloque. En zona enemiga. Interrupción y recuperación alta. Y todo termina con esta acción de continuidad. Todo termina con de continuidad entre disposición de balón y no disposición de balón. Todo termina con una pared por izquierda y un tercer hombre. Linda jugada. Velasco. Quiñones Barrios. Golazo. Desde la perspectiva táctica. El 2-1 de la América de Cali. Y el 3-1 llegó en una contra violenta de Barrios. 3-1. Y pudo convertir al término de la primera mitad un cuarto gol. El conjunto escarlata. Igual se lo guardó para el segundo tiempo. Ya en la segunda mitad. América trabaja y administra la ventaja. América solidario. Buena ocupación de los espacios. Ayuda mutua. 1-5-4-1. Cambios para refrescar. Diren su reacción. Llegó en un par de ocasiones. No concretó. Y sobre el final. Barrios. No Christian, sino Michael. De contra. Con espacios. Clavó el cuarto. Y América metió una victoria tremendísima. Tremendísima. Para instalarse en el grupo de los ocho. Brutal la victoria del conjunto escarlata. Que llegó a un total de 19 unidades. Y por diferencia de gol. Por esos cuatro que clavó. Está octavo en el campeonato colombiano. Le resta a la América de Cali para que hagan cuentas. Y me digan si va a clasificar o no. Le resta a Junior de Barranquilla de local. Cali de visitante. Partidos bravos. Pero es que con este juego ya la cosa cambia. Venía ganando sin jugar bien. Ahora ganó y jugó fenomenal. Jugó fenomenal América de Cali. Entonces le resta Junior de local. Cali visitante. Pasto local. Santa Fe visitante. Once caldas de visitante. Este y el campeonato se ha puesto maravilloso. La liga se calentó. Se calentó el parche. Se calentó la tabla. Tremendo. Vea. Para mí. Para mí. Y lo dejo a disposición de ustedes. ¿Cierto? Para que lo debatan. Ahí en la caja de los comentarios conmigo. Yo los leo. ¿Listo? Para mí. Hay siete equipos clasificados. Siete equipos clasificados. A la final. O se van a clasificar. Ya hay unos clasificados. Otros se van a clasificar. Y hay un tiquete. Por el cual van a pelear. Cinco clubes. Entre grandes e históricos. Mamita querida. Vea. ¿Quiénes ya están para mí clasificados? Porque yo pongo el umbral en 27. Y diferencia de gol. Ya está clasificado Tolima que tiene 29. Bucaramanga que tiene 29. Y Santa Fe que tiene 27. Esos ya están clasificados. Van a ser incluso más punta. ¿Listo? Después. Van a clasificar. Deportivo Pereira tiene 26. Creo que va a clasificar. Once Caldas tiene 25. Creo que va a clasificar. A Once Caldas le resta jugar. Contra Tolima. Fortaleza. Santa Fe. Junior América. Mínimo hace tres puntos. 25 más 3. 28. Once Caldas clasifica. Pereira también clasifica. Creo que Junior va a clasificar. Tiene 24. Le resta una victoria para meterse. A las finales del fútbol colombiano. Para ser 27. Y se clasifica. Y creo que la equidad. Aunque ha metido pinchazos. En las últimas jornadas. También se va a clasificar. Tiene 23 puntos. Pero le restan. Cinco partidos. Tiene que hacer cuatro unidades. La equidad. Le resta Boyacá, Chico. Alianza. Fortaleza. Pasto Pereira. Hace. Póngale que. De esos. Cinco. Gane dos. Hace seis puntos. Seis. Y 23. Llega a 29. Clasifica. La equidad. Y entonces. ¿Cuáles son? Los cinco equipos. Entre históricos y grandes. Que van a pelear por la casilla que resta. América que tiene 19 unidades. Millonarios que tiene 19 unidades. Pero un partido más. Con respecto a los otros. Atlético Nacional que tiene 19 unidades. Ahí estamos hablando de equipos grandes. El medallo también. Uno de los grandes de Colombia. Histórico. 18 unidades. No está muerto el Medellín. Pese a la derrota. Fea y dolorosa. Lo que pasa es que Medellín tiene que hacer puntos. Es porque en diferencia de gol está liquidado el DIN. Por todas esas goleadas que ha recibido. Pero Medellín está vivo. Metamos también ahí a Fortaleza. Si quieren a Jaguares. Y obviamente el conjunto deportivo Cali. Yo al deportivo Cali no lo descarto. Y también a Águilas. Pero entonces estamos hablando. De grandes históricos a América. Por un tiquete. América. Millonarios. Nacional. Medellín. Deportivo Cali. ¡Añáñay! ¡Ah! Se puso bueno el campeonato. Se puso caliente la tabla. Se puso al rojo vivo. El fútbol colombiano. Con esa remontada que han tenido los grandes en las últimas jornadas. Le hace Millonarios Nacional y América de Cali. ¿Quién se queda en el grupo de los ocho? ¿Quién clasifica? ¿Quién queda por fuera? ¿Están de acuerdo conmigo que ya hay siete clasificados? Bueno, no hay siete. Hay tres clasificados y cuatro más que se van a clasificar. Y que quedará un cupo en el que se lo van a pelear entre históricos y grandes. Millonarios, Junior, América. Perdón, Junior no. Millonarios, Nacional América, Deportivo Cali, Medellín. Entre otros. ¿Están de acuerdo? Opinen. Que empiece la opinadera. Que esto se puso bueno y que se caliente también ahí el chat. Que se caliente el parche ahí en el chat de los comentarios. Se les quiere gratis. Like, dislike. Un abrazo. Chao, chao. Chao, parche. Suscríbase. Chao, chao. Chao, parche. Chao, parche. Chao, parche. Chao, parche.